hola qué tal a todos los estudiantes del canal up to learn hoy en este tutorial estaremos aprendiendo cinco phrasal verb con el verbo com muy usados en inglés así que si aún no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas active las notificaciones así no te perderás de ningunos de nuestros vídeos así que sin más que decir let's get into it come across que significa encontrar por accidente i came across my old friend in the park me encontré a mi vieja amiga en el parque i came across my old friend in the park i came across my old friend in the park come along que significa acompañar may i come along on your trip tomorrow puedo acompañar en tu viaje mañana may i come along on your trip tomorrow may i come along on your trip tomorrow come apart que significa romperse the roof is coming apart every day el techo se está rompiendo cada día the roof is coming apart every day the roof is coming apart every day come back come back que significa regresar you had to come back ten minutes ago tenías que regresar hace diez minutos you had to come back ten minutes ago come around que significa recuperar la conciencia he came around at the hospital él recuperó la conciencia en el hospital he came around at the hospital he came around at the hospital bien hasta aquí el tutorial de hoy si te ha gustado el video no olvides suscribirte darnos un like nos vemos en una próxima chau chau